El primer paso indispensable para lograr las cosas que deseo obtener en la vida es el siguiente Decida qué es lo que quiere Hola amigos de Forjando Pasos Y con esta frase he querido comenzar el video de hoy Y se preguntará por qué Bueno, es porque el día de hoy estaremos tratando la tercera técnica O el tercer principio que usted debe conocer si desea ser una persona exitosa Así que quédese y acompáñenme hasta el final Es muy importante que usted decida, que usted conozca qué quiere tener Porque una vez que ya haya encontrado su propósito de vida, el por qué usted está aquí Que ya sepa qué usted quiere ser Tiene que tener muy claro qué es lo que usted quiere tener Cuando éramos bebés sabíamos exactamente lo que queríamos No teníamos problema en expresar nuestras necesidades y deseos Simplemente llorábamos a todo pulmón hasta obtener lo que estábamos deseando Díganme si es cierto Pero qué pasó Cuando íbamos creciendo aprendimos a gatear E íbamos a todos lados que nos llamara la atención ¿Verdad que sí? Pero luego de eso me pregunto ¿Por qué ahora en la actualidad? Porque cuando somos adultos no hacemos lo mismo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Veremos a continuación Entonces, ¿qué nos pasó? Nos dijeron lo siguiente No toques eso Aléjate de ahí Cómete todo lo que tienes en el plato Para de llorar No puedes tenerlo todo en el mundo simplemente porque lo desees Y la que creo Que ha perjudicado a la mayoría de las personas No seas egoísta Y yo le digo No viva los sueños de otro Después de tantos no en nuestra vida En nuestro crecimiento Hemos aprendido a vivir el sueño de otras personas Hemos querido hacer las cosas como le convengan a otras personas Según otras personas dispongan y crean ¿Qué es lo mejor para nosotros? Muchos estudiaron carrera Solo porque era el deseo de sus padres Pero no su deseo No su voluntad Actualmente Estoy segura que le preguntas a muchos adolescentes Que qué quieren ser Qué quieren estudiar Y no saben La respuesta más común Que vas a recibir es No sé Cómo revertir esta situación Mi consejo para usted Es que siempre elija sus preferencias No importa cuán insignificativas O significativas pueden ser para otras personas Siempre sea fiel a usted Siempre póngase a usted primero ante cualquier cosa Nadie mejor que usted conoce lo que usted quiere ser Lo que usted quiere tener Lo que usted quiere lograr Entonces sea fiel a eso que usted lo motiva a estudiar A eso que usted desea ser en el futuro Amigos Dejen de conformarse Con menos de lo que desean No tienen que hacerlo Hay una historia muy bonita Que les quisiera compartir Muy pequeña La voy a decir lo que les recuerdo Porque la verdad es que no tengo ahora Cómo leérselas Pero creo que llamaba Se llamaba el cuaderno amarillo Estaban como que en un examen O iban a hacer alguna actividad En una escuela En un colegio Creo No me acuerdo bien Y el hombre Estaba repartiendo Y estaba repartiendo Diferentes cuadernos Y sentando a personas En los cuadernos de color amarillo Rojo y azul Si mal no recuerdo Y esta persona Porque era por filas ¿No? Diferentes mesas Esta persona Decía Que no me caiga el cuaderno amarillo Que no me caiga Que no me caiga No me gusta el color amarillo Entonces Justo lo sentaron En el lugar donde había un cuaderno amarillo Y la persona Estaba así Como que pensando Digo no digo Bueno Al final se quedó callado Pero la persona La profesora Que estaba impartiendo El curso La prueba El examen La actividad No sé No recuerdo bien Dice algo muy importante Y es Si alguna persona No está de acuerdo Si alguna persona No le gusta El cuaderno Donde está sentado Puede por favor Interactuar con sus compañeros Y cambiarlo con alguien Que sí quiera Y esta persona Que estaba sentada En el cuaderno amarillo Relata Dice Comenta ¿No? Que esas palabras Se quedaron grabadas En su mente Porque no pensó Que la profesora Le diera la opción De poder cambiar Y la profesora Le dijo Nunca se conformen Con menos De lo que desea Si no estás de acuerdo Con el color amarillo Intenta cambiar Con otra persona Que si le gusta El color amarillo Y que el color Que tenga esta persona Te guste a ti O por lo menos Si no tiene el color Que te gusta Al menos No te quedas Con el amarillo Que es el que no te gusta Y me parece Que es algo básico ¿No? Es un cuento Algo Pero que te demuestra Que te enseña Que no te tienes que quedar Con lo que no te gusta Que no te puedes quedar Simplemente porque Ahí lo sentaron Y ya me voy a quedar Ahí Si hiciste la opción De cambiarlo Pues hazlo Inténtalo Pero no te quedes Solo ahí Porque crees Que no hay otra opción O porque crees Que eso es lo que mereces Hay un ejercicio Que yo hice ya Pues hace un tiempo Es como que una lista Donde te dice Que escribas Tus 20 o 30 cosas Que quieres hacer O que quieres tener Antes de morir E increíblemente Hace un tiempo atrás Estaba chequeando mi lista Y de las cosas Que tengo puestas He hecho varias Entonces A usted le recomiendo Haga lo mismo Dejen un papel plasmado Que es lo que quiere hacer Y que es lo que quiere tener Antes de morirse Recuerde que Como en otro video Le he dicho Cuando visualizamos Cuando leemos Es más próspero O es más prospenso Es prospenso la palabra A que lo alcancemos A que lo logremos A cuando simplemente Lo dejen en la mente Lo que impide Con frecuencia Que las personas Expresen su verdadero deseo Es que creen Que haciendo esto Que les encanta hacer No pueden ganarse En la vida Por ejemplo A mí me encanta leer Y yo creo Que de cierta manera Yo hago mis videos No porque me estén pagando nada Lo hago porque Como expliqué En propósito de vida Que por acá Les voy a dejar Para que lo vean Si lo quieren escuchar Cuando Cuando hacemos Lo que amamos Aún sin remuneración Estamos felices Porque es nuestro propósito De vida Pero por ejemplo Una persona que le guste leer O una persona que le guste escribir Si se puede ganar la vida Haciendo esto ¿Por qué? Porque puede hacer libros Y por hacer libros Le van a pagar Porque los puede vender La persona que lea Puede hacer charlas Puede hacer conferencias Y también le van a pagar Entonces ¿Por qué te cierras En que no te vas a ganar dinero O no te vas a ganar la vida No va a ser suficiente Para vivir Si no lo has ni siquiera intentado? Si usted Tiene claro Qué es lo que quiere Encontrará la manera De ganarse la vida Haciéndolo Hay también Una historia Pequeñita Rápida De Monty La leí en el libro También Decía que En la escuela La maestra le decía Porque él tenía el sueño De tener una granja Grandísima Con muchos caballos De carreras Con caballos De clases Clasificados Para esto De carrera Y la maestra Le decía Que una persona Tan Pero tan pobre Como lo era él Tenía sueños Como que muy grandes Como que sueños De grandeza Que no los podía cumplir Y para resumir la historia En la actualidad O bueno Según el libro Cuando fue escrito el libro Decía Que esta persona Monty Lo logró Esta persona Tuvo su granja Con todos sus caballos Participó en varias carreras Tuvo éxito Fue una persona Que alcanzó Sus sueños Que alcanzó su meta ¿Por qué? Porque lo tenía claro Él sabía lo que quería En su vida Y simplemente fue a por ello Entonces lo consiguió Es una historia muy bonita La verdad es que Si la encuentro La voy a dejar El resumen inscrito En la descripción Para que puedan leerlo Más o menos Pero es una historia Muy inspiradora Porque incluso relata Cómo desde la escuela Te ponen una etiqueta Diciendo Que porque tú seas pobre O de clase media O clase baja No lo vas a poder alcanzar Y todo está En como dice la técnica Al principio de hoy Decida Qué es lo que usted quiere Un secretito Se merecen tener en la vida Todo exactamente Como lo quieren Tengan sueños grandes Los sueños grandes Atraen personas importantes A su vida Si les gustó el video Compártanlo Denle like Déjenme un comentario Y no te olvides Seguirme en el próximo video Donde estaremos hablando De gente tóxica Estaremos tratando El primer tipo O la primera clasificación De personas tóxicas Así que Chao